Desarma y Sangra, 1980. A pesar de la maravilla musical que se despliega en esta canción y de la profundidad poética, la compuso en tiempo real, improvisando en el momento y tomando registro. A lo primero que remite la letra es a la intimidad, y esto se evidencia incluso en el tono bajo y amigable de la voz, que se confirma luego en la mirada que propone hacia el interior, en donde la realidad física se desvirtúa, convirtiendo al tiempo en un vidrio transparente. Tu tiempo es un vidrio, y a la mente en un plano extenso. Tu mente un tapiz, sin bordes. El dolor y la angustia son partes constitutivas de la vida, a los que todos deberán enfrentar para hacer la experiencia vital. No hay manuales, no hay advertencias que valgan, ya que no existe una escuela que enseñe a vivir. Irrefutable verdad. Como un dios superior, el ángel vigía, regula el mundo, y señala los errores al tiempo en que castiga. Descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. Las sanciones llegan para todos los que no comprenden que el principal delito es la infelicidad. Y Charlie desarrolla un oxímoron interesante para que la filosofía lo reformule cuando nos revela la casi inexistencia. Se trata de una imposibilidad, ya que se es o no, apenas existe. Eludir antes que enfrentar parece ser el sino trágico de los desamparados, que olvidan la ley fundamental. La gente se esconde, o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Y yo, mientras tanto, dice García, veo pasar el mundo, y soy parte de ese mismo tiempo que niego. Y en esa dinámica, que paradójicamente es vital, pero nos lleva hacia la muerte. Y soy un observador del mismo modo en que otros me observan. Miro alrededor, heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy. Y cierra con su segundo oxímoron filosófico, pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma. Pensar es un acto humano, actividad innecesaria para el alma. García se para en el punto intermedio y desde allí nos incita. Gracias. 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 Gracias.